Hola, mi nombre es Isabel Alcalderón Vázquez, soy de Purificación, Tolima, tengo nueve años. La canción se llama Hasta el fin del mundo, de Johnny Perpeño. Tú no te imaginas lo que siento por ti ¿Cómo me haces falta cuando estás lejos de mí? Si tú me dejaras, no sabría qué hacer Nunca me haría ni mirar, me podría enloquecer Y no hay osques en el momento Nunca llegue que proteger a nuestro amor Como tú resististe el reloj Hasta el fin del mundo te iré a buscar Date en donde puedo separar Cruzaré los siete mares Hasta llegar allí Hasta el fin del mundo yo seguiré Donde quiera que estés yo te encontraré Nada mismo es importante Que vivir junto a ti ¿Cómo imaginarme esa vida sin tu amor? Si te necesito igual que no Me derrumbaría si me dejaras de amar Me harías una herida mortal Morte 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 Gracias.